A partir del 3 de febrero da inicio el año del conejo de metal, que dentro de la astrología china representa el emblema de la longevidad, además simboliza la gracia, los buenos modales y el consejo sano. Entre los rituales se encuentra el repartir sobre rojos con símbolos de buena fortuna, impresos en color dorado, en ellos se introducen dulces o monedas y se le entrega a los amigos, ancianos y niños. Para los astrólogos el año del conejo se va regiendo por muchas oportunidades de trabajo, hará que las personas tengan mucho éxito y ascenderán a nuevos estatus tanto laborales como sociales, el reconocimiento formará parte de sus vidas durante el 2011, además este año aseguran será para los emprendedores y la finalización de la crisis generada en el 2010 dentro del año del tigre, ya que estará influenciado por la personalidad del conejo. Chen Sungming, un adivino en el templo de Longsan en Taipei, señaló que habrá una mayor tranquilidad, pero no se eliminará totalmente los conflictos de la humanidad, aunque ayudarán los avances en la tecnología y comunicación. Será un año en que se llegará lejos con buenas maneras, sensibilidad, concentración y paciencia. Buenas noticias. Gracias.